Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Lo mueven palito, lo mueven a la derecha Lo mueven para arriba, lo mueven para abajo Lo mueven palito, lo mueven para abajo Y ella se mueve, ella se mueve Y ella se mueve para arriba Y ella se mueve, ella se mueve Y ella se mueve, ella se mueve, ella se mueve Y ella se mueve para atrás, para atrás, para atrás Ya se mueve, ella se mueve para atrás, para atrás, para atrás Van atrás Mami, nosotros somos los del momento Tiene amargo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este play de asiento es tuyo Este play de asiento es Este play de asiento es Este play de asiento es tuyo Oiga Lumín Usilito Mix Muerte los papi